hola mis amores hoy les enseñaré cómo hacer ricos deliciosos fáciles tamales de elote y cómo hacer la salsa para acompañarlo riquísimo y facilito de hacer estilo guerrero pero aquí en eeuu se les quiere mucho mis amores sigan viendo la receta ahorita les digo cómo se hace así como cuando la abuelita molía el elote en el molino le pichaba el grano de maíz con un olote como el guerrero y poníamos un traje para captar lo que es el jugo para aprovechar todo todo así se puede echar a los canales, el elote cuando se va moviendo el elote se le va poniendo lo que es la sal de grano, sal de mar que es la mejor ya tenemos nuestra masa aquí lista y las hojas del elote las tienes que recortar antes de apartarlas antes de sojar bien el elote y ahora si les quedó un poco floja ponle poquita más seca pero si no así está bien como ésta salió bien no necesita más ya está bien para hacer los tamales pónganle poquito royal poquita sal o azúcar como prefieras vamos a hacer nuestro canal ponemos así la hoja y le ponemos así y así las vamos envolviendo a todos porque va a ir en la olla así vamos a extender la hoja con una cuchara vamos a agarrar una medida depende si les cabe más a su hoja es muy grande pónganle un poco más y ya nomás le hacen así que se tape muy bien y lo ponen así o si lo voltean así también puede ser pero es mejor así muchos lo amarran de aquí para que no se despegue esto pero yo así lo voy a hacer acá ya tenemos algunos listos y vamos a hacerlos todos igual lo de la mazorca los olotes se ponen así para para cuando no tienen hervidora no tienen ese que es como un cierre lo que va a ir lo pueden hacer así estilo rancho y va poniendo así acomodados los tamales para que no se les vaya a salir lo que es la masa del elote ya están todos listos ahora lo vamos a poner en la olla ya estamos echando los tamales los ponemos así paraditos y luego los tapamos para que se cose ya tenemos los tamales de elote cociendo le puse hojita de el mismo elote encima y como no le quedó la tapadera le puse un molcajete encima para que aplanara idéntico como en el rancho como lo hacía la abuela ya quitamos el molcajete ya ya mero están y ahora vamos a hacer una salsa de molcajete con tomate rojo asado y chile asado vamos a poner tres ajos y un puñado de sal y cilantro vamos a moler una salsa para acompañar los tamales de elote después de moler el cilantro el ajo y la sal de grano vamos a poner lo que son los chiles los tomates también ahí va quedando riquísima le vamos a agregar agüita que no quede muy floja ni muy espesa que quede buena y ya quedo lista ahí está la salsa de molcajete para comer con los tamales de elote y nos falta el queso fresco nuestros tamales ya están al punto en un rato servimos miren que chulada salió de tamales jugositos al punto y estos los comemos con queso y salsita salsa picante y quesito y le ponemos crema también y lo acompañamos con un vaso de leche que les parece ahí está riquísimo con la salsa de molcajete aquí está nuestro tamal de elote riquísimo le vamos a poner cremita delicioso y aquí tengo otro extra y hay muchos en la boya nuestro vaso de leche y ahí está provecho amigos están invitados a hacer esta receta es un placer les invito a que los que no se han suscrito a mi canal de youtube que lo hagan para que sigan viendo así recetas estilo rancho recetas fáciles de hacer como en el rancho y bueno les invito para que compartan el vídeo y otros puedan verlo y se les quiere muchísimo hasta pronto y espero y la hagan está muy fácil la receta la verdad un tip para los que no tienen molino de mano pueden hacerlo en la licuadora ok bueno mis amores yo voy a aprovechar este tamalito de elote que le llamamos en guerrero u chepos pero aquí le llamamos tamales de elote en estados unidos no se usa esa palabra así como en guerrero pero yo la sigo usando porque soy de guerrero bueno mis amores es un placer haberles compartido esta receta hasta la vista babies bye bye bueno ya me quedo a disfrutar este tamalito bye